Bueno, los visitantes. La avenida no nos miente, todavía está caliente, abajo en la ciudad. Mira nena, esta tarde vamos a tratar de tocar para todos ustedes, para crecer en paz. Mira nena, esta tarde vamos a tratar de tocar para todos ustedes, para crecer en paz. Mira nena, esta tarde vamos a tratar de tocar para todos ustedes, para crecer en paz. Mira nena, esta tarde vamos a tratar de tocar para todos ustedes. Mira nena, esta tarde vamos a tratar de tocar para todos ustedes. ¡Vamos a tratar de tocar para лучше! ¡Vamos a tratar de tocar para todos ustedes! ¡Vamos a tratar de tocar problemas! ¡Gracias! 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 Esa sola y otra ropa En el silencio del cuarto Otro color macilla En還有 su nariz Daci'o en la puma de las horas Sus rebotes del sol Coronaron su final ¡Gracias! ¡Gracias! Tiempo, tiempo sin una palabra Viajes horarios de su corte al fin Suerte es su destino Esa sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto Otro color en la pilla Rendió su nariz En la espuma de la llora Los rebotes del sol Coronado su final Rendió su cabeza En la espuma de la sola Los rebotes del sol Coronado su final Dejo la nuna mis lámores Sin espejos y sin brujos Las osas oscuras Por su sensación Cierro Rendió su cabeza En la espuma de la sola Los rebotes del sol Coronado su final Y en la espuma de la sola Y en la espuma de la sola Los rebotes del sol Coronado su final Coronado su final Coronado su final Coronado su final Y en la espuma de la sola Y en la espuma de la sola Coronado su final Y en la espuma de la sola Y en la espuma de la sola Y en la espuma de la sola Tomando y tocando O sobre mi cielo y recibe O parqueando y parqueando O manteniente cabizbajo Doctora de medicina Experimentando cuerpos Compridos por escarabajos O gana que hoy con descanteros Sin sangre De esta dura postiza Ponen hervaduras En el sabor De esta dura postiza Ponen hervaduras De la sal de pechino Nacida de pisionera Pero el cuerpo de luz Es el cuadro de por uno Y lo duro es todo 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 Tomando y tocando Y lo duro es todo Pocando y tocando, más sobrevijeros y veré, acompañándonos, amargándonos. Demostró el favor de una manera peculiar, es lo que le quiso en casa familiar. Una victoria rojo, tocando y tocando, más sobrevijeros y veré, acompañándonos, atacándonos. ¡Suscríbete al canal!